La pregunta 23 se enfoca en el concepto de pubertad. Recordemos que el desarrollo humano ocurre en cuatro etapas. Niñez, adolescencia, adultez y vejez. La pubertad es un proceso de desarrollo humano que ocurre durante el término de la niñez y el inicio de la adolescencia. En donde se producen cambios físico-químicos que ocasionan la maduración de los sistemas reproductores y la aparición de los caracteres sexuales secundarios en el hombre y en la mujer. Así podemos analizar que la presencia de gónadas y la presencia de hormonas sexuales, opciones A y D, son erradas. Porque en la etapa de la niñez ya están presentes. La opción B, el tamaño y peso del individuo, es incorrecta porque estas características dependen de los genes y el ambiente. Pero pueden cambiar en cualquier etapa del desarrollo humano. La opción D, la capacidad de generar gametos, es la correcta. Porque hace referencia al proceso de maduración del sistema reproductor humano. Gracias. 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 Gracias.